Música Amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Rubén Reyes, jefe de agencia de Yamaha Matitlan. El día de hoy les vamos a presentar nuestra tienda que está basada en el diseño 3S. Acompáñenos. Música La tienda de Yamaha Matitlan está diseñada a la atención al cliente basado en la categoría 3S, en la cual podrás encontrar sala de venta de motocicletas, donde tenemos una gran variedad de motocicletas de la categoría Street, Scooter, Sport y Alta Cilindrada. Asimismo, contamos con un amplio stock de repuestos para mantener tu motocicleta en óptimas condiciones. También podrás encontrar técnico especializado para el servicio de tu motocicleta. Nos puedes encontrar en la 5ª avenida 4-83, local A, Barrio San Juan, Amatitlan. Puedes comunicarte para cotización de motocicletas al 6633-5210 y cotización de repuestos o agendar citas de taller al 6633-0833. Los horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, te contamos que tenemos dos modelos en promoción, como lo es la GBR 125ED y la SZ 150. También contamos con las ruletas donde Yamaha premia tu lealtad. Al adquirir tu motocicleta, participas para ganar premios. Recuerden amigos que Yamaha Amatitlan vive la pasión por las motos.